Si la música rigiera la tierra Si los poetas escribieran la ley Si los pintores trazaran los planos Este mundo sería un edén Porque la música es el lenguaje de todos Y en la poesía el amor es la ley Y en la pintura se crea belleza Este mundo sería un edén Porque somos más, muchos más Los que luchamos por la libertad Porque somos más, muchos más Los que en el mundo queremos la paz Porque somos más, muchos más Los que luchamos por la libertad Porque somos más, muchos más Los que en el mundo queremos la paz Contra las guerras Hacemos la paz Si los cerdos a oír enseñaran Y si los ciegos enseñaran a ver Y si los cojos marcaran el paso Este mundo sería un edén Aprenderíamos a oír sin palabras Con nuestras almas Con nuestras almas sabríamos ver Y si los niños olvidaran sus llantos Reinarían el amor y amistad Reinarían el amor y amistad ¡Oh ya, baby! Porque somos más, muchos más Los que luchamos por la libertad Porque somos más, muchos más Los que en el mundo queremos la paz Porque somos más, muchos más Los que luchamos por la libertad Porque somos más, muchos más Porque somos más, muchos más Los que en el mundo queremos la paz Si los jóvenes tuvieran los medios Y los llenos es otra oportunidad Las montañas completas te busques Nuestro mundo sería feliz Porque somos más, muchos más Porque somos más, muchos más Los que luchamos por la libertad Porque somos más, muchos más Los que en el mundo queremos la paz Porque somos más, muchos más Los que luchamos por la libertad Porque somos más, muchos más Los que en el mundo queremos la paz Porque somos, porque somos más Los que en el mundo queremos la paz Porque somos más, muchos más Los que en el mundo queremos la paz